quien debe dar la orden y quien debe dar la secretaria general no es que ahora ahora que el alcalde está alcalde vivo para la nación me da un minuto gracias bueno gracias gracias hemos logrado por fin cruzar lo saludo así alcalde no dejaron prácticamente expresarse dentro de lo que pudieron establecer lo importante que fueron se fueron con un mensaje y el mensaje es que vamos a intentar reglamentar la medida para que así no afecte a toda la gente por lo menos las personas que son de la misma familia puedan transportar a sus seres queridos del mundo pero tiene que estar establecido ya tiene que estar establecido y vamos a regular las dos permiten las personas que hacen mototaxi no quieren entender que durante 15 días no pueden transportar porque algunos cascos que están o pueden generar contaminación por coronavirus si no quieren intentar no quieren entenderlo pero de una u otra manera nosotros lo vamos a divulgar en campañas campañas importantes para poder generar eso lo que se requiere conciencia ciudadana uno trata de las garantías que queremos que todo esté tranquilo queremos aquí lo primero es cuidar la vida del ser humano las personas inclusive ellos mismos la misma familia sus mismos hijos y eso es lo que primero primero por hoy la medida sigue hay restricción de parrilleros por ahora la medida sigue restricción de patrilleros y en eso se van a hacer los controles igual que vamos a hacer y estamos haciendo los controles al transporte público el transporte público hemos quedado directamente con cada una de las de las empresas prestadoras de servicio que no pueden acceder a más del 20 25 por ciento de los pasajeros que deben tener las medidas sanitarias que debe lavar todos sus carros cada vez que terminen su jornada o sea hay un protocolo igual que en los taxis esperamos que nos lo ayude la conciencia ciudadana a generar porque seguramente no va a haber un policía para cada uno de los taxistas o un guarda de tránsito para cada taxista estamos generando control pero después de que pasan los 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 sitios de control siguen cometiendo si no hay conciencia que es lo que se genera va a ser difícil caro finalmente alcalde son 15 días de restricción de parrillero versus coronavirus coronavirus o kobe 19 porque de la familia de los de los coronavirus cómo explicar que primero está la vida en medio de ese sustento por esos 15 días muy difícil muy difícil porque aquí no solamente se deben tomar medidas para mejorar y cuidar la vida en la vida humana pero también el sustento de la gente que ya y eso es algo que hemos pedido pidiéndole al gobierno que nos lo ayuda a solucionar nosotros hemos estado estableciendo por ejemplo esquemas para el fondo emprender local ahí estamos poniendo una platica mil millones y dos mil más con el sena dos mil más con el copetrol para activar la economía y generar condiciones van coldes y fin de ter no están hoy para los empresarios para los hoteleros para los que realizaban las fiestas sanpedrinas para los dueños de bares y todas esas personas van a tener un alivio porque también nos están ofreciendo un crédito a muy bajo costo estoy hablando de el 7% anual que diferido a cada mes es 5.5 por ciento 0.5 por ciento donde vamos a tener el acceso para poder generar ese alivio a los empresarios a las asociaciones en fin a mucha gente alcalde usted habla de un estudio que se hizo con cascos algunos de ellos 5 7 8 10 años de uso ese estudio exactamente que dice que contienen los cascos de algunos motocicletas que puede ser un transmisor del del virus acuérdese que aquí tenemos 7 7 casos de esos 76 son por contacto quiere decir que el virus se genera en el contacto y eso hace parte de ese esquema hay que tener cuidado y tenemos que prevenir y promocionar el ataque a ese a ese virus a qué hora volvemos los medios de comunicación hoy a qué hora de la radio lo permite ahí le estaremos estableciendo medida oficial puede ser a las 6 o antes de las 6 muchas gracias muchas gracias muy amable el mandatario sigue a su despacho afuera la protesta continúa algunos se han ido otros permanecen aquí la lo que sí es evidente es la bueno prácticamente ha quedado desocupada la parte externa de la alcaldía bien vamos a cerrar la medida la medida prácticamente queda implantada por 15 días no es que el alcalde nos ha dicho no es que él quiera es una orden del ministerio de salud es una orden presidencial por el tema de protegerse de cascos van a obedecer esa medida sinceramente yo creo que los compañeros y todos acá no la podemos obedecer porque eso es algo algo muy triste sinceramente 15 días usted no tener que comer pero hay que estar de por medio el tema del coronavirus el contagio y la vida de los demás si él parara los colectivos y los taxis claro que obedeceríamos ¿por qué? porque es que ahí está preveniendo por todos los medios pero yo le voy a decir señor periodista si yo me monto en el colectivo y usted está contagiado entonces usted no me va a contagiar a mí me va a contagiar entonces si él cree si no sea el alcalde si es el nivel mundial entonces que paralice todo el mundo que se paralice todo el mundo acá nosotros no contaminamos aquí no contaminamos aquí acá llegó la contaminación de afuera ¿por qué no cerraron las fronteras? señor presidente si él lo ve ¿por qué no cerró fronteras cuando miró ahí en China que estaba el virus? ¿por qué no cerró las fronteras? ¿por qué? porque a él se le iba en grande la protesta porque las grandes empresas se le iban encima ¿cierto? pero como nosotros somos el pueblo nosotros somos los afectados los que tenemos que vivir de diario a diario nosotros yo vivo de diario a diario de lo que hago en el día de lo que trabajo en el día si yo no salgo a trabajar yo no como ni mi familia come uno de los líderes de los mototaxistas ha dicho que no van a obedecer la orden de mantenerse durante 15 días circulando por la capital del Huila sin parrillero mientras tanto repetimos aquí la custodia policial en la parte externa de la alcaldía de Neiva continúa estaremos pendientes a ver cómo evoluciona este tema durante el día y volveremos con un nuevo informe periodístico para ustedes la cárcel a la luz y la luz en la parte externa de la humanidad y la luz en la parte externa de la humanidad